¿Qué estamos mi linda audiencia? ¿Dónde te encontrás? Me encuentro en el occidente del país, porque este día se nos ha invitado a disfrutar algo rico, delicioso, que lo va a encontrar aquí en Santa Ana. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en Mitzeladas, el estadio, frente al estadio Oscar Alberto Quinteño y en esta ocasión se nos hizo la invitación de venir a grabar este bonito lugar, pero también decidimos traer a gente experta en el tema de las Mitzeladas. Es correcto señores, y si usted quiere ver qué son Mitzeladas, nos vamos en 5, 4, 3, 2, fuimos señores. Bueno señores, y si usted gusta disfrutar de algo rico, véngase aquí enfrente del estadio, se lo aseguro, va a pasar unas horitas. Miren, por el momento no hay música, solo la música del video, pero aquí hay musiquita, bachatía y todo para que usted baile y se la pase rico. Pero este día, ¿a quién tenemos por aquí? Aquí nos encontramos a la encargada del negocio, este día que nos va a acompañar y nos va a explicar en qué consiste el tema aquí y qué podemos encontrar. ¿Cuál es la temática, correcto? Sí, qué podemos encontrar. Hola, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Aite. Aquí en Mitzeladas, la temática principal, como el nombre lo dice, es la Mitzeladas. Pero es un tanto diferente, ¿verdad? Porque todos vamos y pedimos una Michelada y la Michelada solo es el vaso, el descarchado y la cervecita y ya estuvo, ¿verdad? Entonces la idea de nosotros es que en la Michelada, usted coma, esté tomando y esté comiendo a la vez, ¿verdad? Qué rico, me gusta. Ajá. O sea, imagínese usted, su Michelada bien helada, su cerveza. Y si no tomas cerveza, tenemos la opción de poderla hacer con soda mineral, ¿verdad? Ese es un dato que me llamó mucho la atención, que si usted no bebe cerveza, se lo hacen con agua mineral y puede haber en algunos que también me dijo que es un jugo de limón, ¿verdad? Sí, una limonada. Por ejemplo, hay una opción, la Sugar Mommy. La Sugar Mommy, ¿verdad? Yo necesito la Sugar Mommy, en este momento. Sí, miren. Esta, la vamos a explicar porque ya la sacamos a regocire, ¿verdad? La Sugar Mommy es una Michelada con de piña o la fruta de selección, ¿verdad? Correcto. La diferencia de él es que tiene gomitas, dulcitos. Entonces, la combinación de lo dulce, lo acidito y lo picoso de las asas que lleva, hace como algo diferente. Entonces, el niño va a querer, ¿viene? Por lo que usted, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, ¿se puede decir que este es un ambiente familiar? Exacto. Este es un punto bien importante porque nuestro negocio es algo familiar. Ajá, es algo familiar. Dentro, tal vez usted va a estar aquí y de repente va a ver pasar a un niño chiquito, que es mi hijo. Ajá. Entonces, es como algo que nosotros quisimos estar en un lugar donde poder llegar y sentarse de partir con los amigos o la familia. Creo que ahora en día como que nos falta un poquito estar como más con la familia, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer junto con mi esposo, mis hijos, mis padres, mi suegro, todo. O sea, en realidad es un conjunto de todo porque todos nos ayudamos. Sí, es correcto. Y la verdad que esa temática para incluir a la familia es muy bonita. De pronto, tú no tomas una cerveza, aunque es rica, señores, no tomas una cerveza, pues no puede ser con agua mineral, con huya, doy huella. Y es una opción que usted no se lo puede perder aquí en Santana. ¿En qué? ¿De qué horas a qué horas está abierto? Vaya, nosotros tenemos un horario muy flexible. Estamos desde 11 de la mañana de martes a domingo. Oh, y mira, permítanme, permítanme un momentito. Ya le trajeron la limonada a la niña Fabi, miren. Porque ya no la niña Fabi con nosotros. Miren, una limonada para la niña Fabi, mi hermano. Para que la toren, ahí está, ahí está, sí, sí. Miren qué ricos. Oh, entonces me decían. Ajá, el horario, el horario. Estamos de domingo a, no, de martes a domingo, perdón. De martes a domingo. Ajá, de 11 de la mañana a 9 de la noche de martes a jueves. Y de martes a jueves, estamos de 11 a 11 de la noche. Ok. Y los domingos de 11 de la mañana puede ser entre 4 y 6 de la tarde. Pregunta. Digo. ¿Dentro de las cervezas tenemos cervezas nacionales y extranjeras? Sí, tenemos desde Piersener, que es la que todos conocemos. Ah. Mejia, Golden Extra, Modelo, Estela, Corona. ¿Cómo? Estela. Estela. Y la, la, la Suprema y la Nietzsche, o sea. Oh, ahí está. Ajá. O sea, para, para dar exigentes, se acoplan, se acoplan. Y si quiere cantar también, ya lo que le debe prestar el micrófono ahí para cantar también. Ajá. Así que. No lo tenemos, o sea, lo justo están. Si la gente quiere cantar, solo se pone, se pone la música y va a cantar. Y cabe mencionar una cosa también, mis amigos. Antes de pasar al siguiente proceso, hay aire acondicionado. Amamos eso, señores. Sí. Así que, un ambiente súper recomendado. Y me dicen que este día podemos hacer nosotros una michelada. Sí, les vamos a dar la oportunidad que ustedes hagan. Oh. Una y se la coman. O sea, disfruten, o sea, disfruten el proceso de hacerla. Ajá. Sí, sí. Porque, nada más, para comer, ser algo rico, preparado por uno, pero, y así viene. Ok. ¿Cuál nos recomienda a usted que sea una bonita, exótica y rica? La que más busque. La que más busque. Ay, es que depende del paladar de la gente. Por ejemplo, si a usted le encanta el chile, usted es amante, fanático, full chile, está el aguachile. El aguachile, ajá. Pregunta, ¿te gusta el chile? No mucho, ¿ah? Sí. No, un poquito, ¿no? Pero así le descartaba. Ajá. Pero si le gustan los camarones, los ceviches naturales, está la cebita tostada, la cebiche helada. Esas pueden ser de pescado o camarón. Por ahí, por ahí, ¿estoy diciendo? Ajá. Hay diferencias, por ejemplo, la cebita tostada y la cebiche helada es que una lleva una base de tostadita de plátano y la otra de nacho. Ah. Está la... Podríamos mostrar una y una, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ok. Está la Lady Pink, que es en salsa rosada, camarón, en salsa rosada. Otra de las que más buscan, quizás, por lo fresco, por el que nosotros somos tropicales, ¿verdad? Es de la mangochela. ¿Cómo se llama? Mangochela. Mangochela. Ok. La mangochela es de mango. Pero puede ser mango, pepino, jícama. Se va adaptando tal vez a la... Al ambiente. Al ambiente. Tropical. Bueno, señores. Vamos a pasar al siguiente proceso. Me voy a lavar las manitas creativas. Y nos van a grabar en 5, 4, 3, 2. Nos fuimos, hijos. Bueno, señores. Miren, ha llegado el proceso. Nunca he hecho una michelada. Yo solo me las he tomado. Mentira. Pero, ¿cómo se llama? Bueno, sí me las he tomado. Así que, eh... Pero voy a aprender a hacer una. Miren, ya me tienen como que el vasito preparado. Y ustedes tienen que enfocarse en algo. Chequenme, encuádreme bien, ok. Chequense algo. Tenemos que aprender a ver cómo es el proceso. Créanme. Usted va a ver que todo esto es algo rico. Y que pueden degustar. No solo su familia. Sino que entre amigos. Así que, señores. Vamos con el proceso de la michelada. En estos momentos. Qué lindo. Bueno, señores. Miren, cabe mencionar que hay dos tamaños. La de 16 onzas y la de 32. O sea, tremendo muñeco aquí. Así que, miren, aquí están. Es que me enfocan muy así. Y tiene que caerme en el espacio así, ok. En producción anda aprendiendo a manejar la cámara. Así que, miren, este y este. Así que, miren, este tamaño botón. Y este para que va su abertón. Así que, usted puede elegir 32 o 16, señor. Así que, vamos a pasar el proceso. Bueno, señores. Miren, ahorita vamos a intentar hacer. Miren, este es de plátano. ¿Cómo se llama este? Cebi tostada. Cebi tostada, señores. Me imagino que esto se pone aquí, ¿va? Sí. Está poniendo aquí. Oh, aquí. Está poniendo aquí encima. Ajá. Esto está de plátano. Ah, así que se abre. Sí. Ok, miren, vamos a tratar de ser decorativo, señores. Así que. Así va. Ajá. Es como una camita. Es como una camita. Una decoración, algo así. ¿Así puede ser? Sí, así se va a llenar. Así va, miren. Estamos llenando. Y vamos a poner para acá. Este como cuadrado lo vamos a poner aquí. Y este por aquí. Luego de esto, ¿qué le he hecho? Tiene que llenar, ahí le falta todo. Sí, le falta. Tiene que ir bien llenando. Todos los espacios. Exacto. Oh. Tiene el pedacito más pequeño. Sí, o sea que no hay que ir como tacaño con este bolado. Ajá. Así, o sea, generoso. Ajá. Sí. Miren, qué rico. La idea es que el fruto es el plato. Ajá, correcto. Y. No, no llena. No llena, sí, sí, sí. Yo creo que estaría bien así. No, lleva un poquito más. Lleva un poquito más. Ok. Lo cosí. Ahora le puse las dos. Ah, ok. Vigila. ¿Van las dos? Ajá, depende de estar como... Uy, se me cayó. Ah, no, ahí, ahí se le perdió. Se me cayó. ¿Qué le parece así? Pues le falta más. Está bien. Está, está, está. Ok. ¿Y aquí le he hecho esto? Sí. El, 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 el... O, 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 o. Es que ya van a ser... Ok. Miren, es un ceviche... Enfócame aquí. Es un ceviche con cebolla morada. Eh, camarones tiene o... Camarones. Ok. Va, permíteme. Voy a tratar de... Me imagino que es así, va. Sí, ahí lo va. Ahí, cabal. Acostando. Cabal. Por ahí, María. Por ahí, por ahí. Esperate, esperate. Sí, señora. Aquí atrás. Miren qué. Miren que es mi primera vez haciendo una michelada. Pueden contratarme a los números. Ah, ya ven. Sí. Miren qué rico. Oh, ahí está. Ok. Y a salsa negra. Ok. Ya le voy a echar ahí más. Salsa negra, eh. Sí. Ahí a su gusto. Ajá. Y esperate, le voy a echar este último. Este último. Ahí queda este huequito. En este huequito le voy a echar. Miren, ahí está. Oh, qué, qué ve. Ella va agarrando tono. ¿Y ahí qué más le echa? Voy a echar un poquito de esto porque esta es algo picante. ¿Esto es? Es salsa valentina. Es salsa valentina. Ahí sale. Sí, ve. Ajá, ahí está. Va. Y el tajín. El tajín. Bueno, señores, miren qué rico, padre. Amor de Cristo, señores, tajín. Sí. Amarra, amarra. Tajín, va, eh. Y después de esto. Esta. Ahí ya solo le damos lo que es el tenedor. ¿Y la cerveza no se le echa encima? No, la cerveza después se la pone. Ah. ¿Qué es lo que se fija? O sea, le pone limón. Oh, ya entendí. O sea, mientras está comiendo eso, después he hecho la cerveza aquí adentro. Adentro, exacto. Oh. ¿Y este es? El tenedor. El tenedor. Ah, aquí está el tenedor. Miren cómo lo miran ustedes. Así que en los... Voy a hacer tromas provocadoras en 5, 4, 3. Y regresamos a la aventura, señores. Ha sido todo un reto armar esta michelada. ¿Esto se sirve así? Eso se los llevamos nosotros. Solo se los sentimos ya. ¿Con estas dos así? ¿O solo? No, ya esta es la ya, la michelada. ¿Esta ya no? Esa ya no, que ajá. Ah, ok. ¿Lo voy a tener una más? Sí, sí. Sí, sí. Ajá. Ok, va, ok. Miren. ¿Y este ya no, verdad? No. ¿Lo puedo poner por aquí? Sí. Hoy vamos a hacer la otra. Vamos. ¿Y esta es la? La cerveza. La cerveza. Ok. Miren, señores, esta es una Golden Extra, señores. Si ya la probaron, déjenmelo comentar. Así que vamos a saber y se la voy a descristo. Así que, bueno, vamos a seguir con la otra, señores. Oh. Esta es la Lady Pink. Esta es la Lady Pink. Pink, ok. Esta va con... Con... Ajá. Ah, ya. Está ahí. Ok. Miren, esta va con... Con esta y yo les pongo encima también. Sí. Igual que la otra. Idéntica. Ok, señores. Va, mi hija, mira. Gran poder de Cristo. Mira. Y ve. Quiero ver cómo sale el hermano. Sí. No, no. Ahorita yo la estoy haciendo a los Camilo y José Delgado en YouTube. Ajá. Miren. Así dice. Hay que echarle bastantes, me dijeron, porque... Por ahí va. Ahí va. Es de ir llenando, así como el catanito. Ajá. Lo único que como esto es como algo panda, va. Eso es bien de su... Su... Su maña. Su maña, va. Sí, ya. Forma. Ayúdenme usted mejor. Ayúdenme usted, sí, porque he perdido ahí. Es como... Es práctica. Sí. Vale, tiene que como si se da cuenta. Ajá. Porque el... Ajá. Esto es como más curvo, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, hace más. Entonces, esta se va a ir poniendo así. Ah, mira. Ajá. Oh, qué bueno. Entonces se le va buscando la forma. Sí, sí. Ya que él va a ir quedando solo. Correcto. Ajá. Correcto. Oh, miren qué delicioso. Ah, y usted sí sabe, mire. Ajá. Por ahí, por ahí, dijo que. ¿Cómo está ahí? Sí. ¿Y ahí? Oh. Ahí, ahora ya... Ok, hoy le echamos el volado ese. Esto, pero este es como aquel, mira, permíteme. Sí. Como aquel, pero este es en salsa, permíteme. Sí. Esto es en salsa rosada, señores. Ajá. Qué rico. Este, este es el que le voy a entrar yo. Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Sí, vamos a echar el juguito, porque los juguitos hasta abajo, todo combinado. A ver qué da. Oh. Y lo vamos a acomodar por aquí. O sea, que ya saben las porciones. Ajá. 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 O sea, que lo que estás preparando vos es lo que ellos van a experimentar cuando venga. Sí. Yo lo único que con mejor presentación, porque... Ajá. Yo lo hago yo para hoy le hecha. Un trocito negro. Va. Y el sajín. Espera, este es para mí, Díaz. Sí, sí, sí me gusta algo negro, mira. Ahí como cargo el alma, señores. Oh, miren. Qué rico. Sajín. Y... Qué más lleva. Esto no es leche. Ya le he hecho a mi... No, ya le he hecho a mi... A la Valentina. Ajá. Este es chile campana, va. No. Este es un chile mexicano. Es que... No, no es que se recuerda. Ah, que repique, repique. Sí, sí. Repique, repique. Vamos para que me pique este largo. Ahí estamos. Bastante, decía. Así que bueno. Así que amigos, así ha quedado. Y hoy nuevamente tomas provocadoras de esto. Y regresamos. Aquí lo único que le falta es el súper tenedor. Miren. Y aquí lo vamos a poner. Y el limón. Oh, miren. El tenedor y el limón. Y ya va ya con la extra, va. Así que... Vamos a pasar a la mesa. A ver cómo es esto, muñecos. Qué rico. Y como con Camila y José Delgado, tenemos un arma secreta, señores. Aquí. Una persona que sabe de estas cosas, señores. Así que tenemos a la prima. Hola. Hola. ¿Cómo estamos, Marianita? Bien, gracias a Dios aquí. Vaya. Mira, te pusimos esta para sí, ¿verdad? Sí, sí. O no sé si te gusta esa. No, no, no. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Sí, excelente. Ay, no, no, no. No, porque te dejen la van a llevar. Bueno, esta va a ser tuya. Y vos me vas a enseñar a mí cómo se disfrutan los sabores. Porque, pues, estas cosas, ya. Yo, yo me voy iniciando, pero vamos a probar. Así que quédense con nosotros para ver la reacción de la prima. Que ella sí sabe, catadora. Ella es catadora. Allá de Alemania ha venido, es decir. Bueno, señores. Tenemos una incógnita, Mariana. Sí, hay una incógnita. Mira qué rico. En este detallazo de sabores. Qué rico el ambiente aquí va. Está rico. Delicioso. Créanme, se lo recomiendo desde ya. Desde la entrada. Sí, para que sí. Sí. Otro nivel. Así que, señores. Aquí el brother nos va a explicar cómo es que se sirve esto. Cómo se sirve la cerveza, bro. Lleva una base en la que se puede levantar y se le destaba la cerveza. Y solamente. Qué bonito. O sea, la base, ya viste, mira. Es un montaje, José. Sí. Es un montaje acá. Qué rico. Pero se ve, no tienen una idea cómo se ve. Tienen que venir, señores. Sí, definitivamente. Tienen que venir. Mira. Ay, no, ay, no, ay, no. Créanme que se me ha echado agua la base. Sí. Pero, y de ahí le chupo uno con la pajilla, bro. Sí. ¿Quieres pruébelo? No, es que ella va a ser la primera. Sí. Pero ahí que con pajillas pegan así. No, no creas. No, no, no. No creas. No, no. Ya está el mix. Ya no se siente mucho la cerveza. Ay, ay, ay. Está de presto. Sí, sí. Sí. Oh, oh. Y hay que avanzar. Cuántos, mira. Cuántos se han llegado a comer de estas una persona? Probablemente una michelada de 16 siempre ha sido una persona. Una persona. Dos máximo. Como ya una de 32 a veces ni se la terminan de comer. Oh. Porque es bastante grande. Sí. Hay varias personas que vienen y dicen una monstruo. Sí. Porque al momento de armarla se ve bastante. Ok. ¿Cómo dice que se llama esta? ¿Cómo dice que se llama esta? Se llama... La Cevitostada. La Cevitostada. Y esta es la... La Lady Pink. La Lady Pink. Fíjate que es una monstruo. Tengo unos amigos tamaños monstruos. Yo también que puede hacer si los podemos poner quietos. Puede hacer, hijo. Puede hacer. Sí. Así que... Soy a Callejas. Santana los espera. Así que... Puede hacer, hijo. Ahí los ponemos quietos. Sí. Los tenemos que poner quietos. Así que... Bueno. Señores. Miren que rico. Y quiero que le metas... Pero a mi dime. Ajá. Créanme que aquí es una variedad de sabores. Sí, sí. Porque aparentemente lo estamos viendo. Veanme. Sí. Aquí está lo salado, lo dulce. Y termina en una agridulce. Sí. Sí. Y créanme que es una combinación tanto de colores también. Ahora le vamos a dar el primer toque. Dale, dale, dale. Vamos a ver. A ver, sí. Qué rico. Excelente. Mejor si arruina. Se ve. Se ve. Créanme que aquí estamos como que estamos tomando y estamos en una boquita. Ajá. Un ambiente de amigos. Sí. Sí. Miren qué rico. Mmm. Mmm. Vean, vean. Camaroncito. Vean qué rico eso. No, bebé. Huele. Huele. Oh, sí. Qué dioses. Sí. Señores, si está llegando a este punto del video, déjenme en los comentarios si le apetece, si usted quisiera venir a este lugar y se lo recomiendo para que ustedes vengan. Nuevamente vamos a dejar sus redes sociales, sus números de teléfono y yo quedé aquí. Y yo que sí. Y te quedas cerca hija. Mmm. Te puedes traer a los amigos. No, yo creo que el martes vendré. El martes vendré. Bueno, la prima va a venir con sus amigos del World aquí. Sí, ¿verdad? Tengo que venir. Tienes que venir. Así que, bueno, voy a probar yo la mía. La mía. La mía. Por ahí poneme. Voy a probar la mía. Quiero ver. No. No. Saboreala, saboreala. Sí, va. No te hagas. Qué rico. No se siente nada. Qué rico. Pichan el limón. Mira qué rico está. Tienen necesidad de limón. No hay necesidad de limón. No. Mmm. O sea, ya no necesitamos mucho. Ni pica ni nada. No. Wow. Señora, el recomendado. Así que, la vamos a disfrutar. Y siga con nosotros en Camilo y José Delgado. En su. Adhesivamente delicioso. La mía Margarita no se quería quedar atrás. Se pidió un... Sugar Mom. Sugar Mom. Ok. Miren. Lo único que esta no es cerveza, sino que es... Limonada natural. Limonada natural. Miren. Con piña dulce. De colores. De colores. Oh. O sea. Refrescante, ¿verdad? Refrescante. Mira cómo se ve. Sí, la quiero ver yo cómo. Vamos a ver. Vamos a probar. Mira. Vamos a probar. Miren. Mmm. Rica. Oh. Rica. Es rica. Señores. Ya ven. Y pueden venir todas las combinaciones también con limonada. Sí, sí. Este. Bueno. Por ejemplo. A la niña le gusta el ceviche. Pero obviamente no va a tomar. Ajá. Eh. El mix. Porque como el mix lo puede tomar. Sí, sí. Con limonada. Ajá. Entonces se hace con limonada y ya la niña come y todo. Oh. Ya ven. Ajá. Así que qué rico, señora. Así que miren. Vamos a seguir disfrutando. Miren. Esta es la versión de la Lea Margarita, miren. Wow. Rica. Wow, miren. Y aparte de las micheladas, la niña Fabi está probando unas papitas y ya va a ver también una sorpresa más. Usted puede pedirla dentro del menú y ya se lo vamos a mostrar. Ahí están ricas, miren. La niña Fabi está comiendo papas, sí. Qué rico. Bueno, señores. Y esto es parte de lo sabroso que pueden pedir. Miren. Este es un plato. ¿Cómo se llama este plato? El plato mixto. El plato mixto. Miren. Lleva alitas, costilla, chicharrones, chile, tortillita y frijoles, salsita verde, cebollita. Qué rico. O sea, aparte de la michelada, usted puede pedir este plato. Está dentro del menú con diferentes precios. La verdad es una ricura, señores. Este lugar cada día nos sorprende más y usted tiene que venirlo a probar. Así que, señores, miren qué rico. Súper sabroso es, señores. Súper también, sí. El chile popes tiene la variedad de que él está relleno de queso y está envuelto en tocino. Está relleno de queso y envuelto en tocino. Sí, exacto. O sea, para que usted coma y disfrute todos los sabores del suelo. Sí, sí. La verdad es que son sabores que usted no se los puede perder y tienen que venirlos a disfrutar aquí a este lugar. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar ahorita. Miren qué delicioso. Qué rico, señores. Miren qué rico. Qué rico. Wow. Pásela bonito. Pásela bonito. Ahí estamos, señores. Wow. Y bueno, señores, ya disfrutamos. Ya comimos. La verdad, una tarde súper rica que vivimos este día aquí. Miren, ando la camisa de super mandilón, señores. Así que ahí andamos para que usted disfrute de el lugar que se llama Mixelada. Señores, cómo nos pueden encontrar, señores? Nos pueden encontrar en Instagram. Así en Facebook. Así en TikTok. Así y pedidos a domicilio. Así que ellos tienen todo para poderle disfrutar de un ambiente entre amigos. Solo para finalizar, vamos a preguntarle el número de teléfono. Vamos a ver. Quiero ver. Aquí está el brother. ¿Cuál es el número de teléfono, brother? Ahorita, ahorita. Ahorita nos van a dar el número de teléfono del lugar. Si lo tengo. Ok. ¿Ya lo tienes aquí? Aquí está. El teléfono, cualquier información, pedidos, horarios, menús. Lo pueden solicitar al 70-59-8208. Nuevamente. Es el 70-59-8208. Bueno, señores. Ya vieron pedidos y parte del menú. Que ya lo habíamos mostrado. Pero ni a Margarita quiere que lo volvamos a mostrar. Se lo estamos mostrando para que usted tenga noción de los diferentes... ¿Cómo se llama? Sabores, pa. Sí. Sabores y... Y hay entradas y hay platos fuertes. Entradas y platos fuertes. Así que, señores. Yo creo que me voy despidiendo de este lugar. Con la prima de Mariana. ¿Todo rico? Delicioso. Lo recomiendo. Así que, nos vamos despidiendo y decimos. Pásela. Bonito. Bonito. Qué lindo. No. 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 ¡Gracias!